¡Hola! ¡Bowset! ¡Sí, chicas! Esto es un mod de Bowset Del Mario 64 Que, la verdad, yo lo veo un poquito raro Esos pechos no me convencen, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ir al castillo Vamos a ver si puedo hacer algo Por ejemplo, quiero hacer Por ejemplo, Mario pega normal, ¿no? Pues Bowset pega así ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo entrar! Vale, peleemos con nosotros mismos ¡Ah! ¡Rayos! No tengo ninguna estrella ¡Ah! ¡No, perro! ¿Cómo me heriré estúpidamente? Vale, toma Vale Se me olvidó ¿Cómo saltaba de para atrás? ¡Ah! Rayos Pues pasémonos por... Esperen ¿Cómo me agachaba? Así que estoy jugando con mando Ah, vale, con el cuadrado Vale ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me caigo! Perdónenme si estoy callado Esto... Eh, no he grabado video en estos días Porque he estado un poco enfermo ¡No! ¡Bowset! ¡No! Pues eso, chicos Que no he podido grabar en estos días Porque he estado... ¡No! ¡No! Todas mis vidas, güey Solo me queda una Estoy medio pendejo Vamos a pasarnos lo normal Entonces eso Que estaba enfermo Y no podía grabar Obviamente porque estaba enfermo ¡No! ¡Pi! ¡Bowset! Me confundo Oh, oh ¿Donde me caiga? No, no ¡Bowset! No vieron nada, chicos Vamos a usar nuestra última vida ¡Uy! Me dio lag Y me suicidé Pues, chicos Ya que morí Vamos a ir a... Al... Vamos a ir al primer mundo Y que no necesita nada Para entrar Y vamos así A completar el primer mundo Vamos a intentar Hacer speedrun Aunque yo no sé Hacer speedrun De este juego Intenté hacer De Resident Evil 1 Pero... El estudio me... Me dejó Como que muy... Estaba muy ocupado Con el estudio, ¿no? Ojalá Espero pasar el año Con buenas notas ¿Será que puedo hacer esto? ¡Ay! Eso no Eso ¡Chomp! ¡Oh! ¡Lumat! ¡Lumaté, güey! Supongo que también Podría hacer esto Esto, dije ¡Sí! Vale ¿Dijo pinche? ¿O fui yo? Vale, no importa Vamos a hacer El mundo normal Vamos allá O sea, vamos a derrotar A la bomba Al rey bomba Vale Vamos a intentar Hacer speedrun A movernos Lo más rápido posible Vale Muere Eh, eh ¡Eh! ¡Se trabó! Amigos Vale, ya estamos de vuelta Vamos a volver A hacer el mundo 1 Porque Hubo un pequeño error Espero que no me pase Otra vez ese error No sé si fue por ir Bastante rápido Uy, me caí No me voy a chocar contigo Que me largas Vamos, vamos, vamos 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 Por favor Pichet Muéstranos ese trasero No me tiras Apresúrate Eso Eso me caigo Por pendejo Vale Listo ¿Será que lo puedo matar De... O sea Con fuego Esto ¿Para qué hable? Creo que no debí haber hecho eso Vale, vale ¿Estará de nuevo? No Creo que lo he matado Para siempre Vamos a suicidarnos O creo que puedo No, no me puedo devolver Carajo Me quería suicidar Mátame Ten la animación de Busset Cuando muere Oh, que pechos Vale Parece que tengo que tener cuidado Con... La bomba Vamos a hacer la segunda No, no Puedo hacer la segunda misión Terminamos esta Y hacemos la segunda Oh, oh Vale, chicos Ya estamos cerca Vamos a volvernos a meter Y vamos a tener cuidado De no... De no matar al rey bomba Esta vez Aunque ahora que lo pienso ¿Cómo lo vamos a hacer? Por favor Vale No voy a presionar El de ataque Ahora que lo pienso ¿Cómo lo hago sin matarlo? No No, no puedo hacer esta misión Vámonos entonces Vale Vámonos a hacer Una más Y nos vamos O sea Terminamos el video Me refiero Terminamos esto ¿Qué carajo hice? ¿Qué? Vale, vale, vale Hagamos una vez más este Me importa Ajá 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 Rayos Vale Una última vez este nivel Vamos a hacer un Bowser Contra Bowser Ay, que me caigo Vale, vale, vale Vamos bien Esta vez no voy a cometer Errores estúpidos Vamos a hacerlo bien Me estoy dando cuenta De que Se va demasiado Para la Como que para la izquierda No, déjenme Vale Uy Casi me mato Vale, vale, vale Ya casi estamos ¿Por qué digo mucho vale? No sé Vamos, vamos Vamos ¿Qué carajos hice? ¡No! ¡Bowser! ¡No! Al final Al final La cago Vale, 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 vale Es que soy Heel Soy estúpido Pero no importa Y me quemo Porque soy Heel ¡Soy Heel! ¡No! No No vieron nada Soy un proazo En Mario 64 Otra vez Estamos aquí Vale Vale, vale Vale ¡Ay! Uy, ¿qué pasó ahí? Vamos, 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 vamos Vamos bien ¡Ah! No me quiero quemar Voy bastante bien Ahorita la cago de nuevo ¡No! Me electrocutes, pendejo Vale, 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 vale Porfa Bueno, bueno Vamos bastante bien ¡Cruza! Eso, 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 eso Espero no cagarla aquí de nuevo Vale, vale, vale Bowser contra Bowset Vale, vale, vale ¿Lo podré matar? ¿Con una bola de juego? ¡Güey, no! La volví a cagar La volví a cagar, güey Espero que les haya gustado el video de hoy Dejen su like Si quieren más videos de Bowset O, bueno, no Creo que vaya a ser más videos de Bowset Este creo que será el último Pero no importa Dejen su like Si quieren más videos así como Probando mods raros del Mario 64 Y nos vemos para la siguiente ¡Chao! Uy, ¿qué carajos pasó? ¡Bye, bye!